En el caso de que el Ministerio de Fomento no comience a estudiar esta tarea, tendremos que instarle de nuevo a que vuelva a actuar. Así partamos de la buena fe de que entendemos que el Ministerio de Fomento, como Administración, cuando le llegan a acuerdo plenario, adopte las medidas pertinentes para iniciar estas peticiones que se le hacen. Respuesta del Ministerio de Fomento, si es la pregunta concreto que me hace, no hemos tenido. Pero esperemos que sea porque, bueno, a veces los tiempos de la Administración son muy lentos a los que están fuera de la calle y que todavía tal vez no tengan respuesta concreta que darnos.